Hola, hola mis chicas bellas, por aquí de nuevo. El día de hoy les traigo un unboxing de Kear Sky. Chicas, yo con esta caja y tengo otra más acumulada y yo creo que hace más de un mes. Voy a traerles lo nuevo que sacó Kear Sky, el Dappendish. Si ustedes no han visto el Dappendish de Kear Sky, yo se los voy a mostrar. Y el enlace directo para todos los productos va a estar aquí en mi perfil, donde dice Lintree. Van a tocar ahí y van a buscar donde dice Kear Sky y ahí va a estar mi código de descuento, que también se lo voy a dejar aquí en pantalla. Y ahora sí, vamos para lo bueno, para que vean todo lo que me llegó. También algunos colores de Fold que están preciosos. Ellos siempre empacan todo demasiado, demasiado hermoso y muy bien empacado. Ahí pueden ver con estos corazoncitos que son biodegradables. Ya necesitaba hacer restock de las pegas. Esta es la pega que uso para pegar mis tips. Yo trabajo siempre con tips. También me estuve pidiendo mi top coat favorito, que es el de ellos. Definitivamente te dura el mes entero y tu cliente trae las uñas intactas. Me estuve pidiendo el monómero de 8 onzas. Definitivamente este es mi monómero favorito. No huele tan fuerte y de verdad se los recomiendo. Va a funcionar con todas las marcas que ustedes utilicen. Miren estos colores para Fold. Les voy a hacer los swatches y se los voy a enseñar. También en la página está disponible la colección Blink. Que ahí van a encontrar estos piedras de varios colores. Y mi amor, yo estaba esperando esto como cosa buena. Este es el Dappendish que sacaron. Esta es la tapa. Se abre así. Así. Miren esa belleza. Se los voy a mostrar más de cerca ahora. Miren esta hermosura, chicas. Miren qué belleza de Dappendish. Con su tapita completamente de cristal. Wow. Enamorado, enamorado de este Dappendish definitivamente. Y ahora sí, vamos para los swatches de estos colores. Amé este color. Miren qué color más hermoso. Miren. Miren.